Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Publicidad. Durante muchos años leímos, aprendimos, estudiamos historias y nos aparecía el ACSD, ¿no? Bueno, era el antes de Cristo, después de Cristo. En publicidad también existe un ACSD, que es antes de Cannes y después de Cannes. Antes por la previa, por la preparación, por una serie de circunstancias que hace que la publicidad vive la expectativa, que esté esperando ese momento de vivir un festival que cambia todo. Después de Cannes. Y este fue un Cannes muy, muy especial. El número 70. Pero no solamente por eso, por muchas otras cosas. Así que vamos a dedicar tres programas especiales, donde hay mucho para ver, hay mucho para aprender, hay mucho para disfrutar, y que empezaba de esta manera. Agency of the Year 2023. La primera vez que lo gana Argentina, Gats Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Marta Majo, qué canta, ¿no? Qué año, ¿eh? Qué año, ¿no? Antes y un después de este canta. Qué año, ¿no? Inolvidable. Inolvidable, ¿no? Inolvidable. Pequeño balance. Único, inédito. Arrújulo. Argentina, primera en el ranking, una agencia argentina, primera en el ranking mundial, primera vez en la historia. Fetejaban, ¿no? Además, a Red del Año Independiente y Agencia Independiente del Año. Y Argentina que subió a recibir tres Grand Prix en una edición, algo que no sucedió nunca en la historia tampoco. Subió al escenario todas las noches, lo que nunca. Siempre había un equipo argentino ahí arriba, por distintas razones. Fue un montón, fue un montón. De todas maneras, yo ya esto lo manifesté y lo reitero, no es toda la publicidad argentina. Esto debería ayudar a toda la publicidad. Argentina no salió campeón del mundo, como dijieron en la asociación de agencias o agencias argentinas. No, hubo tres o cuatro agencias que sí fueron campeonas del mundo. Totalmente, pero lo cierto es que en conjunto de todo lo que ganó Argentina y los premios obtenidos y el lugar que empiezo a ocupar, que vuelve a ocupar, eso redunda en todo lo demás. En todo lo demás y en el futuro también, porque de acá dependen un montón de jurados, que eso también cambia los resultados del año que viene, o podría. Entonces, sí, no fue Argentina campeón del mundo, pero sí lo que pasó este año, seguro va a marcar lo que pasó el que viene. Y además con varias marcas, con distintos casos, en categorías que no gana siempre Argentina, en pharma, en mobile, en creative data, digo, fue una buena señal. Bueno, ¿con qué empezamos? Empezamos bien arriba, ¿no? Y empezamos con un Grand Prix en una categoría como creative data, que es de las nuevas, en donde lo que se premia es esta idea que surge de investigar en los números y cruzar un dato con una idea creativa. Y bueno, por supuesto que fue GATT. Argentina. Argentina, con el Artois y la Probabilidad de Artois. Nos vemos. Dale. Los orígenes de Estela Artois se remontan a 1366, en una pequeña cervecería en Louvre, en Bélgica, donde Sebastián Artois trabajó como aprendiz para luego convertirse en maestro cervecero y adquirir la fábrica. Años después, estas raíces se expanderán por toda Europa para convertirse en lo que hoy es Estela Artois. Cruzamos nuestros datos con datos de historia del arte, considerando el color de la cerveza, el tipo de recipiente, el año de la pintura, el desarrollo de la empresa cervecera en ese periodo y los competidores potenciales en esa zona. Y así calculamos la probabilidad de Artois. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Probabilidad de Estela hizo una muy buena aparición, una aparición triunfal, yo creo, en todas nuestras discusiones como jurado. Era muy evidente al principio que movía a cada uno de los jurados y me parece el consenso al que llegamos es porque tiene una gran combinación y hace un gran balance de las dos cosas que a nosotros más nos interesaban. Por un lado, ten una pregunta valiente, sé curiosa acerca de algo. El uso de data te puede ayudar a resolver algo. Y por el otro, no te olvides que esto es una búsqueda que viene desde un lugar genuino que es lo que mueve a la creatividad. Y la solución tiene que ser a ese nivel creativa, sorprendente e increíble. En este caso en particular, además, es una idea que está completamente anclada en la marca, en las raíces y en cómo los humanos, además, podemos experimentar desde una perspectiva bien diferente, una marca a la que ya solemos conocer desde hace un montón de tiempo. Y hacer esa conexión con lo que el mundo del arte nos puede dar y el testimonio que da de quiénes son y hemos sido como humanidad a lo largo del tiempo. Y justo combinar estos dos caminos entre una cerveza y el mundo del arte y la historia de los humanos nos pareció brillante. Estar abiertos y arrojarse a la experimentación. Nos parece que todo empieza con preguntas, lo decía hace un minuto. Haz muchas preguntas porque en realidad jugar con Creative Data es acerca de responder esas preguntas. ¿Qué puede pasar si sé más? ¿Hace algún bien saber más sobre algo? Nosotros creemos que sí, cuando las preguntas están puestas ahí para luego darles respuesta. Entonces, hay que ser muy valientes con las preguntas que uno hace, muy exhaustivos con la manera en la que combinas talentos, gente, herramientas, para realmente ir a darles respuesta, pero sobre todo hay que ser muy valiente en cómo eso se combina en algo que puede ser capaz de convocar a los humanos a hacer algo. A simplemente, como ver si reflexionar sobre algo, a cambiar un comportamiento o a transformar una realidad a mucha más grande escala. La verdad que fue alucinante. Es una experiencia, digo, toda la experiencia de jurado y todo lo que venimos trabajando hace meses que haya terminado de esta manera es realmente hermoso. Yo no sé si está bien o está mal, pero el plan en el cual vine vine a defender la bandera, digamos, a defender nuestro mercado e intentar dejar a Argentina lo más alto posible en nuestro medallero. Y, digamos, sin redes de por medio, sin defender grupos, vine como en ese plan. Y, bueno, en ese sentido, haber podido llevar el Grand Prix para Buenos Aires es como sentir el trabajo hecho y finalmente, nada, también, por otro lado, comprobar que nuestra región y nuestro país, en una categoría como Creative Data, que tal vez uno la ve como medio lejana, digamos, de tecnología, de datos, de buenas ideas, y uno suele mirar o tiende a mirar Estados Unidos, Europa, otro tipo de mercados quizás más desarrollados en términos de sofisticación, de comunicación. Bueno, esto nos pone en un lugar, creo, histórico, y donde llevamos un Grand Prix en Creative Data es muy importante, muy importante y me deja tranquilo que estamos viendo por el buen camino. A ver, yo creo que algo interesante que es la data es cualquier cosa que sea un data. Exacto, ¿no? Digamos, uno tiende a pensar en data en cuestiones hiper profundas de una matrix y quizás un dato es una cuestión de estadística o si uno de cada cinco argentinos es pobre, por ejemplo, y ahí ya hay un dato. Y a partir de eso, digamos, crear una idea relevante, una idea que conecte culturalmente, que conecte con las emociones de las personas, que conecte con el negocio. Creo que hay un desafío muy grande, pero creo que esa alquimia entre tecnología, ideas, datos, es cada vez más relevante para la industria, por eso también creo que esta categoría, año a año, va cobrando mayor importancia. Bueno, escuchamos a Samantha Hernández Díaz, que fue la presidente de jurado de Creative Data, y a Franco Luca, que nos representó en ese jurado. Y si te parece, escuchamos a Cucu Raffo, que es vicepresidente de marketing de Quilmes, responsable de Estelar Toa, y a Joaco Cubría, que es CCO y socio de GAT Buenos Aires, muy contento por el resultado. Dale. Espectacular, increíble, la verdad que una alegría enorme, una idea que hubo que lucharla, pero salió muy bien, así que primero quiero felicitar y agradecer tanto a Sole y Lucha, del equipo Estelar Toa, como el equipo de GAT, que la pensaron, la ejecutaron, la llevaron a cabo, y yo tuve la suerte hoy de levantarla el trofeo, así que es una alegría y muy especial, la verdad que un año increíble para Argentina. Seguir que estamos de racha, el 18 de diciembre nos encaminó, y ya estamos ahí con buena puntería, así que espero que sigan los éxitos para todos los creativos y los equipos de Argentina. Llenamos un Grand Prix, se siente muy, 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 muy bien, sobre todo porque para GAT en Buenos Aires venía siendo una carga ganar en todos los festivales y no ganar en Cannes, así que rompimos el maleficio y parece que se juntó todo, lo que no ganamos en cinco años, se metió todo junto esta semana, que es difícil de digerir, también es muy emocionante, pero me pone muy contento, fue con muchos proyectos distintos para casi todas las marcas de la agencia, así que mucha gente diferente premiada, también involucrada en los procesos, así que me pone muy contento, más que nada por toda la gente que laburó en esto todo el año, o sea, no son cosas que se hacen, sí se ejecutan en un momento, en una ventana, pero que llevan tiempo, es un caso que tiene mucha data atrás, mucho estudio de la historia de la marca, buen laburo de la gente del lado de Quilmes también, de ayudarnos con eso, y de buscar en las arcas de Estela Artoa, la historia, la distribución, en qué ciudades llegaba más que en otras, cuando empezás a cruzar todo eso con la data de arte, que eso sí hay un montón, empieza a pasar algo que, ante las primeras cuatro o cinco coincidencias, ya es como, hay oro, hay algo, así que nada, fue re lindo, para mí un proyecto re lindo de hacer. Bueno, y dos cosas, una, ustedes estuvieron en Cannes, y vieron todo esto, yo estuve en la presentación, en el vernizaje de esta activación, por decirlo de alguna manera, y la explicación que escuchamos, cuando presentan el caso, fue mucho más amplia, y tuvo una serie de detalles que confirmaban todo, realmente de un trabajo excepcional. ¿Lo viste venir? Sí, lo que oí venir, y lo que quiero contar, era la mesa del catering de Narda, muy bien, en el Museo de Bellas Artes, pasé bien. Con una cervecita, quiero creer. No me fui a Cannes, pero me tené una vez de Artoá, en el Museo de Bellas Artes. Y retomando un poco el tema de lo que habíamos hablado en un inicio, sobre la importancia de Cannes, y de volver, este volver, y aprovechar posibilidades que otras veces tuvimos, y no las potenciamos, creemos que esta vez tiene que ser, y una de las razones, es que Cannes Argentina la reconoce, y fundamentalmente reconoce a ustedes dos, a Reporte de Publicidad, porque ya no es la primera vez que las invita a que, que de alguna manera sean las voceras de lo que pasa en la Argentina, tanto a nivel de marcas, de agencias, de productoras, y que esto que lo leen, ¿cuánta gente? Por lo menos 15.000 delegados que van, más toda la gente que está alrededor, viviendo el festival de afuera, que también tiene acceso al Daily. La verdad que es un honor, es un honor poder estar ahí, poner a Argentina ahí, al alcance de todos, y contar un poquito qué está pasando acá, que a veces afuera no sé qué tanto llega. Y a veces uno siente que no, los protagonistas, y los que deberían hacer eso, a veces no lo hacen, y deberían hacerlo. No todos tienen la posibilidad que el reporte les está dando desde hace bastante tiempo. ¿Vamos a un corte? Dale. Y ya volvemos con la segunda parte de este primer especial de reporte de publicidad, cuyo ciclo inaugural, este hace que estemos 28 años ininterrumpidos en el aire. Así que un gusto desde todo punto de vista. Corte y regresamos.